No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. En el momento en que te quitaron el uniforme, recordaste que eres mi esposo. No ignoro el hecho de que entrego a SREV Vashar. El coronel Jet-Bet no cuenta con mi confianza, porque no soy tan hígado como usted. Estarás a cargo de la ejecución de SREV. De seguro no esperarás que esto te sea tan fácil. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!